¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al variadito de noticias. Toca ponerse el día acerca de cómo están las cosas en el mundo del fútbol. Empezamos hablando acerca de Jadon Sanch. Su fichaje por el Manchester United parece cada vez más y más cerca. Las informaciones desde la prensa alemana ya lo dan prácticamente por hecho. Faltaría el acuerdo por ambas partes, pero según Sportville, pues parece ser que ya habría una especie de acuerdo, de pacto. Y ya estaría más o menos la cosa clara entre United y Dortmund para el acuerdo definitivo. Se pagarían tres temporadas, todo según información de Bill. Primera temporada 70 millones de euros este verano para fichar a Jadon Sancho. El verano que viene pagarían otros 30 y finalmente el verano de 2022 pagarían 20 más para pagar un total de 120 millones de euros para hacerse con los servicios de Jadon Sancho a lo largo de tres veranos diferentes. Sé lo que comenta Sportville esta información, parece ser que el United va con todo a por Jadon Sancho. Veremos a ver qué pasa, me parece un gran fichaje. Si el United le ficha ser una operación redonda y pagar 120 millones de euros por Jadon Sancho y más de esta manera, con estas facilidades, creo que es una buena operación para el United para intentar hacerlo bien en la próxima Champions League. El equipo Solskjaer tiene que volver con fuerza a la máxima competición europea y qué mejor manera de hacer lo que con Jadon Sancho. Ya ficharon a Bruno Fernández, un gran jugador que ha mejorado el equipo y otro salto de calidad se lo podría dar Jadon Sancho y finalmente ficha por el equipo de Manchester. Comentar también que hay rumores respecto al United, que pueden hacer fichajes. Uno es Kasper Schmeichel, el portero del Leicester City. Podría fichar por el United o por lo menos según Tesant, ahora en esa posibilidad de que el propio Kasper Schmeichel haga como su padre y ficha algún día por el Manchester United, juegue con el United, el meta del Leicester. Estamos también esperando a ver qué pasa con el City. Si ficharon a Ferran Torres y a Kehl, la semana pasada daban por hecho todos los medios de comunicación en Inglaterra pero de momento falta que se haga oficial ambas operaciones. Habrá que ver si son en estas próximas semanas y también se prepara el City para esa vuelta contra el Ramadrid en la Champions League. El Ramadrid mientras tanto, por supuesto, también realiza sus entrenamientos previos a ese partido con visita incluida de Florentino Pérez para animar al equipo para alentarles antes de esa cita contra el Manchester City de ese partido que tienen en la Champions League tras el 1-2 de la ida. A comentar también que por parte del Atlético de Madrid se preparan para el partido de la final a 8 de la Champions League. El Cholo Simeone está muy obsesionado con ese encuentro, lo comenta su hijo Giovanni Simeone. Hoy en la entrevista que le han hecho en Diario Leic, comenta que cada vez que llama a su padre le habla de la Champions y está todo el día pensando en el Republicic, en sus jugadores. Por lo tanto, el Cholo Simeone trabajándoselo y mucho con esta Champions League. Ha tenido tiempo de sobra para preparar los partidos y parece ser que el técnico argentino del Atlético de Madrid está obsesionado con ganar al Republicic, considerante en esta Champions League. Por cierto, comentar respecto al fútbol español, que Santi Cazorla ya ha abandonado el Villarreal, ya ha llegado a Catar para firmar con el Alsa de Catarí, un fichaje que ya se confirmó donde llega libre. Y también comentar respecto al playoff de ascenso a la segunda división, que por fin tenemos resolución respecto al conflicto que teníamos porque no se jugó ese Fuenlabrada Deportivo. Bueno, Deportivo fue en Labrada porque hubo positivos en el Fuenlabrada. Precisamente el partido se jugará el día 5 de agosto, ya se ha hecho oficial por parte de la Liga y también por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol el 5 de agosto. Y la fase de ascenso a la primera división será finalmente en este mes de agosto, 13 y 16 de agosto, se jugarán la primera ronda y finalmente la segunda ronda de ida y vuelta se jugará también 20 y 23 de agosto. Lo ha confirmado hoy un comunicado en la Liga tras el anuncio del Comité de Competición. Por lo tanto ya tenemos fechas para que se resuelva todo este conflicto. Además también hay que hablar acerca de Willian y es que en el Chelsea parece ser que le ofrecieron un contrato de renovación por tres temporadas, lo comenta Daily Mail, pero Willian ha dicho que no. El futbolista brasileño de 31 años busca un nuevo destino que podría ser el Arsenal precisamente. Según Daily Mail parece que ha rechazado renovar con el Chelsea porque le gustaría fichar por el equipo de Mikel Arteta, tal cual trabaja por cierto en la renovación de Pirre Médico. Gomellán comentó Arteta que la cosa estaba avanzada y en el Inter de Milán están de enhorabuena. Las informaciones son muy positivas respecto al futuro de Alexis Sánchez. El futbolista chileno recalaría libre, en el Inter de Milán llegaría libre. El equipo interista no pagaría ni un solo céntimo al Manchester United por su contratación. Alexis ha estado seguido esta temporada en el Inter. Su sueldo lo pagaban a medias tanto el United como el propio Inter de Milán. Y bien, parece ser que finalmente con el United han llegado a un acuerdo para que finalmente Alexis se marche rumbo al Inter de Milán. El United busca pues un poquito rebajar sus salarios, cobra muchísimo Alexis de los mejor pagados de la plantilla con 15 millones de euros de ficha estimada según las informaciones. Y tanto Sky Sport como Gacheta hablan acerca de esto, de que llegaría libre Alexis Sánchez precisamente al Inter de Milán este mismo verano. Por lo tanto, el jugador chileno llegaría libre al equipo Antonio Conte. El Inter de Milán, pues por supuesto, se refuerza con un Alexis Sánchez que después del parón del fútbol ha vuelto bien. Así que bueno, buenas noticias para el Inter de Milán si se cierra toda esta operación que adelanta tanto Gacheta con Alexis Sánchez. Con Conte ha habido hoy un poquito de jaleo porque en República, medio de comunicación italiano, han comentado que Conte estaba pendiente del futuro de Mauricio Sarri en la Juventus. Es decir, finalmente Sarri era destituido, pues que le gustaría regresar al equipo turinés. Incluso decía que Alegri podría ser el candidato del Inter de Milán por si Conte se marchaba finalmente rumbo a la Juventus de regreso. Conte ha querido desmentir estas informaciones, ha hecho que no es así, que él está en el Inter de Milán muy contento, que tiene un proyecto por tres temporadas, que quiere hacerlo ganador y que no ha habido ningún tipo de contacto con la Juventud de Turín para fichar por el equipo turinés. Así que bueno, ha habido un poquito de jaleo hoy con estas informaciones, pero Conte se ha encargado de desmentirlas y finalmente pues parece que seguirá en el Inter de Milán, que se prepara para ese partido de Europa League, justamente contra el Getafe. En Italia también esperamos la renovación de Zlatan Ibrahimovic, que se está dando ya por hecho después del partido del Milán el pasado fin de semana. Pues el director deportivo incluso, todo el mundo hablaba de la renovación de Ibrahimovic, en Gazzetta lo comentó estos días, así que bueno, parece que Ibra renovará con el Milán. Falta saber solamente cuándo se haga oficial, según las últimas informaciones. Y también pues tenemos nuevo técnico en el Cagliari, se trata de Eusebio Di Francesco, que firma hasta el año 2022, el técnico italiano, ex de la Roma, sobre todo de recordar esa etapa tan buena con la Roma en la Champions League, que llegó a semifinales. Pues bien, Di Francesco ficha ahora por el Cagliari, se ha hecho oficial en el día de hoy. Y por último hablamos acerca de Rafa Márquez, que empezará ya su carrera como entrenador en el fútbol español. Ficha por la Real Sociedad Deportiva Alcalá de Henares, para pues por supuesto entrenar al equipo de cadetes de este club. El propio Rafa Márquez comenzará así su etapa como técnico, se ha hecho oficial en el día de hoy. Y nada amigos, hasta aquí este pareto de noticias, espero que te haya gustado, me gustaría conocer tu opinión acerca de él, déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente, chao chao, sed felices, adiós.